Muy buenas chicos y chicas, aquí es Santiago Tosi en un nuevo canal de Roblox Y pues bueno chicos y chicas, hoy les voy a enseñar como obtener mascotas legendarias gratis Si chicos, mascotas legendarias en Adopt Me Gratis Pero antes de comenzar les invito a que se suscriban y a que activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis nuevos videos Y si este truco les va funcionando cuando ustedes vean, si les funciona, quiero que dejen su like en este video ya que me apoya muchísimo Y ahora si chicos y chicas, comencemos Bueno chicos y chicas, aquí ya estamos Y antes de comenzar les voy a enseñar la nueva actualización que ha salido de los huevos australianos Si chicos, esos huevos australianos que ustedes vieron que salieron este viernes el 28 de febrero, se podría decir, que aquí están Como pueden ver están super guay los huevos australianos de Adopt Me Así que bueno chicos y chicas, y estos son los pets que yo conseguí en el huevo australiano Como pueden ver estas son las mascotas He conseguido el koala, miren lo lindo que es este koalito, como pueden ver es super guay También otro pet que he conseguido es la rana, como pueden ver aquí tengo la ranita, como pueden ver la animación está muy buena Cuando la dejo ahí en el piso hace tipo saltitos pequeñitos Después he conseguido el dingo y otras mascotas más que están super pero super chulas Y como pueden ver si venimos a la lista y vemos las mascotas Han salido el dingo, el kepi australiano, así se llama creo Tenemos este que no sé cómo se llama Que es parecido a un avestruz Tenemos muchas mascotas pero muchas Y las más buenas que hay son el canguro y la tortuga Lamentablemente yo no tengo ni el canguro ni la tortuga Estoy tratando de conseguir pero espero tenerlas ya que están muy guays Y bueno chicos, ahora que ya saben esto de la nueva actualización que ha salido este viernes Bueno salió el viernes, el 28 de febrero que yo les había avisado en un video anterior Aquí tendrán al final del video Así que bueno, ahora les voy a enseñar cómo conseguir mascotas legendarias gratis Si chicos, si chicas, mascotas legendarias gratis Bueno, vamos a comenzar Bueno, ¿Cómo obtenemos mascotas legendarias gratis? Como pueden ver aquí tenemos un montón de legendarias Lamentablemente yo no sé cómo conseguir mascotas legendarias en el nuevo huevo australiano que ha salido Pero sé cómo obtener el unicornio, el loro, el canguro no, el búho Y todos los animales menos los de la nueva actualización ¿Y cómo hacemos para obtener esos animales? Pues deben venir aquí a este huevo real Chicos y chicas, esto le va a salir mucho pero mucho dinero Pero ya que yo sé que a usted le va a funcionar Si ustedes quieren estar el 100% seguro que le va a tocar una legendaria Deben gastar este dinero que le estoy por decir Bueno, para que a usted les toque el unicornio Si el unicornio que a mucha gente le encanta Deben abrir 10 huevos reales Si, con 10 huevos reales ya puedes tener el unicornio gratuito O sea, 100% real que te va a tocar Bueno, no Gatis porque debe pagar bastantes bugs Pero te va a funcionar Chicos y chicas, aquí hay una chica que me está pidiendo que le dé cosas Bueno, le acabo de decir que no y se va la chica corriendo Esta es la nueva estafa de Adonmi Que algunas personas le dicen que son pobres y les piden dinero Pero no importa, les voy a seguir explicando esta cosa Bueno chicos y chicas, justo acaba de venir una suscriptora a este video Un saludo para Gatita Miau Miau Es un poco rarito el nombre pero un saludito para ti Y gracias por venir a grabar este video conmigo Chicos y chicas, ella dice que tiene el canguro Pero no importa, vamos a seguir explicando Lo que es como obtener mascotas legendarias en Adonmi Bueno, como le dije, si abren 10 huevos reales Les va a tocar el unicornio 100% real En el séptimo, octavo o décimo Les puede tocar el unicornio Después, ¿cómo hacemos para que nos toque el dragón? El dragón hacemos para que nos toque Deben abrir 5 huevos legendarios O sea, 5 huevos reales Con 5 huevos reales ya le puede tocar el dragón Bueno, con 5 huevos reales ya le puede tocar el dragón Vamos a seguir viendo cuáles otros pets les puede tocar Bueno, ¿cómo hacemos para que nos toque el loro? El lorito ese que tantos nos encantan Para tener el loro deben abrir 15 huevos reales Sí, 15 huevos reales Y van a poder obtener este loro 100% real Así que si ustedes quieren tener este loro Yo estoy ahorrando para tener el loro Aunque estoy un poco pobre Así que si en los directos si alguien me quiere donar Se los voy a agradecer Así que si ustedes quieren tener el loro Deben abrir 15 huevos reales Así que yo voy a ahorrar Y voy a tener esta linda mascotita de oro Y bueno, ¿cómo obtenemos el búho? El búho para obtener hay que abrir 20 huevos reales Sí, con 20 huevos reales ya puedes obtener el búho Ya que es mucho, pero mucho dinero Pero sabemos que te van a tocar Y bueno chicos y chicas Esta es la forma de conseguir mascotas legendarias En Adonmi Así que bueno, ahora les voy a explicar Cómo pueden obtener el pingüino dorado legendario Y ustedes se preguntarán ¿Por qué no les explico cómo se consiguen las otras mascotas legendarias? Bueno, pues esas mascotas deben esperar a que pongan de vuelta el huevo Safari Que es el de la jirafa También deben esperar para Navidad para obtener el reno Y todas estas mascotas Después para Halloween para tener el pony malvado Eso ya es con bugs Con caramelo de Halloween Pero vamos a ver ahora lo que podemos conseguir Bueno, ¿cómo conseguimos el pingüino dorado? Ahora les voy a explicar Vamos a ir al lugar de los helados Donde se consigue el pingüino dorado Bueno chicos y chicas Vamos a ir en el trineo de Santa Como pueden ver aquí vamos ¡Wow! ¡Qué rápido! Aquí estamos en la tienda de helados ¿Cómo obtenemos el pingüino dorado? Miren, ahí va el pingüino dorado Espérame Bueno, lamentablemente para obtener el pingüino dorado Van a tener que comprarse un pescado con Robux ¿Ok? Pero sabemos Porque si tú compras un pescado con Robux Esperen que cierro el chat Ustedes lo van a tirar en cualquier lugar Y pueden comer todos estos pingüinos negros Y la mayoría de la gente Quiere este pingüino dorado Como pueden ver Hay un montón de pingüinitos negros Y hay solo un pingüino dorado Que está ahí Así que bueno chicos y chicas Yo les recomiendo Ya que con 225 Robux Puedes tener una mascota legendaria Que sería súper épico Así que bueno Yo no puedo comprar un pescado dorado Pero les voy a explicar un poquito Más o menos De cómo se consigue Bueno Ustedes deben comprar el pescado dorado Y deben acercarse a los pingüinos Cuando ustedes tengan el pescado dorado Todos los pingüinos le van a comenzar a seguir Ustedes van a tratar que solo el pingüino dorado Que viene por aquí Le siga a un lugar Donde no haya casi nada de pingüinos Una vez que el pingüino dorado Este cerca de ustedes Ustedes van a tirar el pescado Sin que haya los pingüinos negros Y van a venir todos a buscar el pescado Y bueno Pero como fue el primero El pingüino dorado El que vio ese pescado Y está más cerca El pingüino dorado Va a comer el pescado Y van a tener de mascota Al pingüino dorado ¡Suscríbete al canal! Así que bueno chicos y chicas Si este video le ha funcionado Pruébenlo ustedes Y díganme en los comentarios Si le ha funcionado Así que Espero que les haya gustado este video De cómo obtener pets legendarias En Adobe No te olvides de dejar tu me gusta Ya que me apoyas muchísimo Pero mucho Y suscribirte al canal Y activar la campanita Notificaciones Para ser el primero En llegar a mis nuevos videos Así que bueno chicos y chicas Nos vemos hasta la próxima Espero que les haya gustado ¡Adiós!